En la noche del domingo, el pastor evangélico estadounidense John Heggie, líder del mayor grupo del lobby pro-israel en los Estados Unidos, bromeó comparando a Benjamin Netanyahu con el Mesías, mientras esperaba que el demorado primer ministro israelí llegue a un hotel de Jerusalén para presentarse ante una expectante multitud. Con tono humorístico, el pastor se refirió a Netanyahu como un Mesías, citando ante cientos de miembros de la agrupación Cristianos Unidos por Israel, un tradicional dicho que reza, yo sé que aunque demore, yo sé que él vendrá. Con la insólita cita, la multitud se echó a reír junto a Heggie, mientras esperaban impaciente la tardía llegada del primer ministro. El discurso de Netanyahu fue el punto culminante de la conferencia de Cristianos Unidos por Israel.